Día 26. Que primero se sacien los hijos. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una mujer griega iba siguiendo a Jesús, pidiendo a los gritos por la liberación para su hija, atormentada por un espíritu inmundo. La respuesta de Jesús fue algo extraña. Parafraseando, lo que le respondió fue algo como, la bendición es el pan de los hijos y tú no eres hija. La mujer insistió y el Señor, sorprendido por la fe de esa mujer y movido a misericordia, le concedió lo que pedía. Esta demora de Jesús para liberar a aquella joven nos regala una enseñanza muy importante. La Biblia dice que muchas de las cosas del Antiguo Testamento fueron o son una sombra de lo que después nosotros viviríamos en Cristo. La mujer griega sirofenicia de la historia, por no ser del pueblo de Dios, representa a los que no son hijos del Padre. Los hijos de los que habla el Señor en esta historia son justamente los hijos de Dios. Este pasaje nos deja dos enseñanzas. Uno, aunque la persona que clama con fe no sea cristiana, Dios en su amor igualmente la va a ayudar. Dos, la liberación para los hijos, en cambio, es prioritaria, tanto que Él la llama el pan de los hijos. Esto indica que los hijos de Dios serán saciados de liberación sin necesidad de estar clamando. Ellos tendrán el privilegio de disfrutar siempre la libertad física, mental y espiritual de Dios. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quiero que sepas que, como hijo o hija de Dios, tienes pleno derecho a experimentar la libertad y liberación en Cristo. Toda depresión, opresión, enfermedad o cualquier cosa que te quiera afectar, atento, son ilegales en vos. Solo cree y declará que sos hijo o hija y que la liberación es el pan de los hijos, que primero se sacien los hijos. Oramos por esta liberación. Señor, gracias por habernos traído libertad con la obra que hiciste en la cruz. Gracias por haberme alcanzado con tu amor y con tu gracia, porque he conocido la verdad y esa verdad me ha hecho libre para siempre. Amén.